Lo que tejés de día, te lo destejen de noche. Vuelve Argentina Penélope. Un ciclo de documentales para conocer el potencial de nuestro país y los motivos que nos dificultan salir adelante. Las trabas, las idas y vueltas. Las decisiones que hacen que lo que se teje en un momento, se desteja en otro. En esta nueva temporada, el sistema de salud, la educación, la relación de Argentina con el mundo, las crisis económicas, las obras inconclusas y la corrupción. Vuelve Argentina Penélope con Carolina Amoroso y José Cretaz. Viernes 22 horas por TN.